Y quizás es la buena noticia del día y tiene que ver con un final feliz. Una mamá que entró en trabajo de parto, embarazo de 7 meses, mellizas, que la primera beba nace pasando el peaje hacia Córdoba, venían de Cruz del Eje. La segunda en un camino que logran llamar al 911, la policía hace un cordón durante toda la avenida Colón para que esta mamá y este papá y estas bebas puedan llegar sanas y salvas a la clínica y maternidad del sol donde recibieron la asistencia de inmediato. Una historia, creo Nacho, que es la gran noticia del día. Es así como estás, buenos días. Así es Ale, así estamos en este momento en la clínica del sol porque ocurrió un hecho extraño. Dos niñas nacieron en un auto. ¿Cómo comenzó la historia? Son de Cruz del Eje, la mujer rompe bolsa, estaba embarazada de mellizos o un embarazo doble, podríamos decir, porque no sabemos si son mellizos, gemelos. La cuestión es que en el peaje de Carlos Paz nace el primer bebé y en la puerta de la clínica del sol, ya con todos los preparativos y todo el equipo esperando, nace el segundo bebé. Estamos con el doctor Mario Espósito, jefe del servicio de neonatología de la clínica del sol. ¿Es como yo dije? Tal cual, ya lo habías escuchado. El evento fue de esa manera, son gente de Cruz del Eje, es una mamá multipara, multigesta, o sea que ha tenido ya otros bebés. Y bueno, este es un embarazo monocoreal y amniótico, o sea una sola placenta en dos bebés, son gemelas, Alma y Mía. Y bueno, empezó con trabajo de parto, rompió bolsa y el papá se aventuró a venir hasta acá, hasta la institución, desde Cruz del Eje, por el hecho de que la mamá había sido atendida acá. Y bueno, ya llegamos con un bebé nacido en el auto, una de las bebés, nació cerca del peaje, y la otra bebé vino coronándose, tenía la cabecita afuera, y se hizo el parto en el auto, ya con medidas, algunas medidas de hacerse en la medida de lo posible, sobre todo para el corte del cordón, y luego fueron llevadas ambas al servicio de neonatología. ¿Cómo están las bebés ahora? Bueno, la primer bebé, que ya había nacido en el auto, nació en hipotermia, o sea, nació, se presentó hipotérmica, o sea, le bajó la temperatura, tuvo necesidad de oxígeno las primeras horas, pero tuvo finalmente una buena evolución, actualmente está sin oxígeno, en terapia, con antibióticos, en incubadora, etc. Y la segunda, que nació en el auto, está bastante bien, dentro de todo ya, bueno, se le ha pedido laboratorio, está también bajo el mismo régimen de antibióticos, por haber nacido en un medio extrahospitalario. Doctor, ¿es común que lleguen pacientes que hayan nacido fuera de clínicas? Sí, no es común, rara vez pasa esto, pero ya hemos tenido en alguna oportunidad, no de gemelas, pero sí, o partos domiciliarios, por ahí que mamás que ya han tenido otros bebés, no alcanzan a llegar a la institución, o en este caso, que son del interior, acuden a alguna institución pública o privada más cercana a su domicilio. Bien, no se recomienda hacer lo que hizo el padre, ¿no? Salir de Cruz de Leji y venir a la clínica, ¿no? Sí, no, no sé si yo no hubiera hecho lo mismo, no lo matemos al padre. ¿Es la desesperación, vio? Yo creo que sí, en esa situación de máximo estrés, lo que decidió es venir, no es la decisión acertada, pero bueno, yo creo que la voluntad de llegar inmediatamente y como sea, lo llevó a eso, y bueno, por suerte tuvimos un final feliz. Bueno, pero muchas veces las mujeres dicen, no, yo quiero que solamente me atienda a mi médico, quiero atenderme en el lugar donde yo me hice todos los controles, también puede ser por eso, y la confianza que genere el lugar donde uno elige tener al niño. Obvio, pero bueno, el hecho de ser proveniente de una ciudad del interior, a tantos kilómetros de Córdoba, más allá de que vos querés que sea tu obstetra el que te controló, la institución donde te controlaste, muchas veces tenemos que tomar alguna otra medida, eventual, por el hecho de que, generalmente, si empieza con contracción, una mamá que ya tuvo otros bebés, no va a llegar, no llega a la institución como pasó en este caso. Doctor, muchas gracias. Buen día, gracias a ustedes. Bien, Ale, Mario Espósito, jefe del servicio de neonatología de la Clínica del Sol, alma y mía, se encuentran en buen estado de salud, en un momentito el padre ya va a salir, va a estar con sus niñas. Una anécdota, nacieron en el auto y por suerte llegaron a la clínica, donde todo el equipo, todo, todo el equipo de la Clínica del Sol ya los estaba esperando. Aquí nos despedimos, Ale, hasta mañana. Gracias, Nacho, y felicitaciones. Un gran abrazo al doctor Mario Espósito, un referente de la neonatología en Córdoba y en el país.